Somos el medio de comunicación de mayor referencia en el occidente de Nicaragua. Informate en Radio Darío en los 89.3 FM, en nuestro sitio web y las redes sociales. Radio Darío, renace de las cenizas, innova y se transforma en el contexto histórico por la libertad de prensa y expresión en Nicaragua. Las noticias más importantes de la vida social, política y económica están aquí. Hacemos la cobertura más completa desde el lugar de los hechos, para llevarle a usted las noticias más importantes del acontecer nicaragüense. Informate en www.radiodarío89.3.com y síguenos en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Frente a la crisis de COVID-19 que enfrenta Nicaragua y el mundo, José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada en Nicaragua, señaló que en mayo esperan el refuerzo de insumos básicos para enfrentar la pandemia. No obstante, está en manos del gobierno no atrasar el ingreso, señaló. Entre los insumos básicos que estarían ingresando a Nicaragua sobresalen lentes cerrados, mascarillas quirúrgicas, protectores faciales y tabletas, enumeró Aguerri. Ya les podemos decir que vienen en camino pedidos hechos y que deben empezar a entrar en mayo sobre lo que tiene que ver con diferentes productos. Obviamente, aparte de que se está produciendo, solo para ejemplificar, alcohol gel ya aquí, como habíamos anunciado hace semana, vienen ya productos inventarios en camino, cloroquina, las tabletas que son necesarias para esta fase inicial de la atención de los pacientes que son afectados, vienen en camino, vienen lentes cerrados con gafas de protectores, mascarillas quirúrgicas, protectores faciales. Estamos tratando de, por lo menos desde el punto de vista del sector privado, tener a disposición todos estos inventarios para poder atender la crisis. Esto, obviamente, lo llamado aquí es para que el gobierno, por su parte, no atrase la introducción de estos productos, que se permita, obviamente, que los registros sean autorizados y sean agilizados. Igualmente, el líder del sector empresarial aseguró que todo el inventario de los principales rubros alimenticios en relación a lo que el sector privado provee como arroz, caña de azúcar, carne, leche, aceite, está garantizado y existe el suficiente inventario para el resto del año, aseguró. Hemos revisado todo el inventario de los principales rubros alimenticios, hemos revisado la demanda del país en relación a lo que el sector privado provee sobre el arroz, frijoles, maíz, caña de azúcar, carne, leche. Y en este sentido, afortunadamente, van a conocer ustedes, porque esto se va a publicar, de que tenemos el suficiente inventario para el resto del año y no solo tenemos el suficiente inventario, sino que no debe de haber razón ni para especular ni para acaparar. Informó para Radio Darío, Francisco Torres Tapia. Darío Noticias. Nicaragua es el país en la región centroamericana con el menor número de casos por COVID-19. Hasta ayer martes, el país se reportó al Sistema de Integración Centroamericana 10 casos. El primero fue confirmado el 18 de marzo, hace 35 días. Dora María Telles aseguró que fuentes ligadas al sector salud le habrían confirmado al menos 400 casos positivos por COVID-19, registrados por las autoridades sanitarias. Pues, ya sabemos que el Ministerio de Salud miente, porque hay fuentes dentro del Ministerio de Salud que dicen que hay más de 400 personas enfermas realmente registradas en el Ministerio de Salud. Y pues claro, esta mentira se alimenta porque hay órdenes desde arriba hasta abajo del Ministerio de Salud de que haya adulteración de diagnósticos, de que no se le digan los diagnósticos verdaderos a las personas ni a sus familias, incluso hay personas que nos han llamado denunciando de que están quemando expedientes para borrar la huella. Ya nosotros sabemos que ese tipo de actuación ya se ha presentado en otras ocasiones en el Ministerio de Salud. La ex comandante guerrillera asegura que la policía miente al referirse a los eventos violentos registrados en la isla de Ometepe, donde la policía reprimió y encarceló a ciudadanos opositores que conmemoraban el segundo año del estallido social en abril del año 2018. Al igual que la policía miente, la policía dijo ayer de que se había enfrentado con unos borrachos, con unos policías y la verdad es que eran unos muchachos que estaban poniendo una bandera en un poste de luz en Ometepe a los que se les disparó y fueron heridos. Y de ahí pues ya salen los acontecimientos y ahora hay hasta una muchacha embarazada que está en el chipote, golpeados todos ellos en el chipote. La policía miente, porque la prioridad para el régimen es la represión. Gastaron mucho dinero llevando antimotiles a Ometepe, pero no gastan dinero haciendo lo que tienen que hacer. La Procuraduría de Derechos Humanos en Nicaragua, desde los hechos violentos en abril 2018, nunca atendió denuncia de manifestantes o opositores. Entonces, ayer sí lo hizo con oficiales de la policía que supuestamente fueron agredidos en Ometepe. Darío Noticias La pandemia por COVID-19 no permitirá reanudar las clases el próximo 13 de abril. Las aulas seguirán vacías por tiempo indefinido. Ante la pandemia del coronavirus en diferentes partes del mundo, se han suspendido las actividades académicas y utilizan la educación en línea. En Nicaragua, el Ministerio de Educación mantiene las clases presenciales y poco se promueve la educación a distancia. Para el profesor universitario Roger Solórzano, el Ministerio de Educación no cuenta con las plataformas ni el conocimiento por parte de docentes y alumnos para arrancar con la era de educación a distancia. A nivel público, la educación a distancia es, si no nula, posiblemente sea precaria. Podemos tomar en cuenta que la mayoría de los estudiantes probablemente no tienen acceso al Internet en nuestro país actualmente. Así que sin acceso al Internet es muy difícil poder establecer las dinámicas de educación a distancia o de educación en línea. Laura Rodríguez es una profesional de la comunicación que dirige un canal de videos en la plataforma de YouTube para dar clases de español y literatura. Desde que inició la pandemia ha decidido darle un giro a su canal y brindar información sobre el coronavirus. Para Rodríguez, esta emergencia significa una oportunidad para lograr que el país se encauce en la educación digital. Siento que Nicaragua está dejando pasar una oportunidad de oro de montarse en el e-learning, el aprendizaje en línea a través de plataformas interactivas, a través de canales de YouTube, a través de la generación de contenido audiovisual. O sea, tenemos una gran oportunidad en este momento en que los colegios están trabajando en línea, las universidades están trabajando en línea, y no veo que estén haciendo suficientes esfuerzos para buscar alianzas con productoras audiovisuales, como Español en Casa o con plataformas educativas, que puedan apoyar a los colegios y a las universidades en la generación de contenido educativo. Según los expertos, la falta de inversión en las herramientas y la formación en educación en línea es el principal problema que enfrenta el país. Aunque el gobierno ha implementado la utilización de algunas herramientas y lanzó una universidad en línea, se desconocen los resultados y su aplicación no es efectiva en los centros escolares. Desde muy pequeño, Roger López empezó a vender frutas en las principales avenidas de Managua. Sin embargo, desde hace un mes, sus clientes dejaron de comprarle por temor al contagio del nuevo coronavirus, lo que lo obligó a cambiar de rubro. Aunque Roger también teme ser contagiado del COVID-19, asegura que no tiene más opciones. Lo ganado en la venta del día es lo único con que cuenta para sostener a su familia. La situación que enfrenta Roger no es única en Nicaragua. De hecho, el 80% de la población forma parte del sector informal, según datos oficiales. El economista Luis Murillo considera que implementar una cuarentena en el país afectaría a los trabajadores por cuenta propia. No hay una política pública, no hay recursos para poder apoyar a la mayor parte de las personas. Prácticamente, si esas personas no realizan actividad económica, no tienen ingresos, por lo menos para el día a día. Aunque organizaciones de médicos recomiendan al gobierno implementar una cuarentena, Cairo Amador, representante de la Estatal Comisión de la Verdad, considera que esta medida podría fracasar. En algunos países, que no quiero mencionar, que hicieron una cuarentena total, hicieron toda una serie de promesas, no pudieron cumplir esas promesas en tiempo. ¿Y qué es lo que pasó? La gente salió a la calle. ¿Y entonces qué valió la cuarentena? Mientras tanto, Roger y otros trabajadores del sector informal ponen su confianza en que sus medidas de higiene podrán ayudarles a prevenir la pandemia y llevar el sustento a sus hogares. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.